Maicao, Más Progreso, Mejor Ciudad Quiero resaltar la mujer aquí en la administración con esa labor tan ardua que ella hace cada día, dedicada a su trabajo Hacerle un homenaje, un pequeño homenaje, pero con mucho cariño para todas ellas Y bueno, para este pueblo maravilloso de Maicao y sus alrededores, sus zonas rurales También vamos a llegar hasta allí, a celebrarles también a ellas, hacerles ese homenaje a nuestras hermanas Guayú Vamos a estar en Cuatro Vías, en Carribí, en Majayura, en Paraguachón Vamos a llegar allí también para darles ese honor a ellas que tanto se merecen Y al final del mes vamos a hacer un evento también aquí para todas las mujeres de Maicao En el cual estarán incluidas todas Es algo maravilloso y de verdad me sorprendió 24 años de servicio, gracias a Dios aquí todavía en la administración Me está dando servicio a la comunidad y a mis compañeros funcionarios Estoy agradecida con el señor alcalde, con su esposa, la señora Beatriz Por el homenaje que tuvieron hoy en el día de la mujer con nosotros, mil gracias Maicao, más progreso, mejor ciudad